Hola, ¿cómo están? Bienvenidas de vuelta. Soy Georgina Carranza, bióloga de la reproducción humana, y estamos aquí para hablar de la fertilidad y la infertilidad. Fertilidad, como todos sabemos, es cuando una pareja logra la concepción de un embarazo y logra que llegue a término. El escenario mundial es que una de cada diez parejas presenta infertilidad, y actualmente en México, del 15 al 20% de las parejas van a padecer infertilidad y van a requerir alguna terapia de reproducción asistida, ya sea de baja o de alta complejidad. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de infertilidad? Número uno, factores ováricos. Número dos, factores masculinos. Y en tercer lugar, el factor tubo peritoneal. El factor ovárico y el factor masculino ocupan aproximadamente del 35 al 40% en frecuencia, y aproximadamente de un 25 al 30% el tercer lugar, el factor tubo ovárico. Ahora, ¿a qué nos referimos con factor ovárico? Bueno, pues a todas esas condiciones fisiológicas o patológicas que pueden llegar a alterar al ovario o a la calidad de sus ovocitos. Bueno, y dentro del factor ovárico podemos encontrarnos con padecimientos fisiológicos y patológicos. El número uno es la edad materna avanzada, que se considera a partir de los 35 años de edad. Es en este momento cuando se empieza a deteriorar la calidad de los ovocitos, que son indispensables para la fecundación y el logro de un embarazo. Número dos, los estados anovulatorios. ¿A qué nos referimos con un estado anovulatorio? Es cuando una paciente no logra la ovulación de forma fisiológica, y esto puede ser por alteraciones hormonales, como hiperprolactinemia, hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico, elevación de andrógenos suprarrenales o hipogonadismo hipogonadotrófico, que más adelante explicaremos de qué se trata. Y número cuatro, endometriosis. Ahora, el factor masculino incluye todas las patologías que evitan que un hombre logre la maduración del espermatozoide o logre la formación del espermatozoide. Las primeras dos causas son genéticas y cromosómicas. La primera, que es genética, es el síndrome de Kalman. La segunda, que es cromosoma, es el síndrome de Klinefelter. En el primero, que es el síndrome de Kalman, se desarrolla una patología que se llama hipogonadismo hipogonadotrófico. En el segundo, que es el síndrome de Klinefelter, hay una alteración en la célula madre del espermatozoide, en el cual no se logra la formación adecuada del esperma. El tercero es el varicocele, que se relaciona con una alteración o una inflamación de las venas espermáticas, lo cual lleva a un deterioro de los espermatozoides y a que no se produzcan de forma adecuada. El cuatro es una deficiencia testicular con insuficiencia espermatogénica, el cual igual lleva a una alteración en la formación de los espermas en su maduración. El quinto es la asospermia, que es una ausencia total de espermatozoides en el semen. Y el sexto es la criptorquídea, la cual es una anomalía congénita en la que deberían de descender los testículos del abdomen hacia el escroto, sin embargo no lo hacen y pueden llegarse a quedar en el abdomen o incluso en las ingles. Entonces, al estar con una temperatura muchísimo mayor a la que deberían de estar, la formación de los espermatozoides y la calidad de los espermatozoides se ve deteriorada. Y por último, el hipogonadismo. El hipogonadismo hipogonadotrófico, en donde las hormonas llegan al testículo, pero el testículo no responde. Y la insensibilidad a los andrógenos, en donde sí se forma testosterona en el cuerpo de los varones, sin embargo, los órganos o las células que reciben a los andrógenos, específicamente las células productoras de los espermatozoides, no reciben ese andrógeno y entonces el paciente tiene características más bien femeninas porque otros órganos que reciben la testosterona no son capaces de recibirla. En este canal tenemos un video explicando más a detalle el hipotálamo hipófisis testículo. Los invitamos a que lo revisen, les dejamos el enlace aquí arriba. Vamos a hablar acerca del resto de los factores, específicamente del tubo peritoneal. El tubo peritoneal tiene una frecuencia de aproximadamente el 25 al 30% de las causas de infertilidad y específicamente, como su nombre lo dice, habla de la tuba, de la trompa de falopio. Para dar un poco una visión general de por qué es tan importante la tuba uterina o este factor, es porque la tuba uterina es el puente por el cual se van a encontrar el óvulo y el espermatozoide. Cuando una trompa está obstruida o las dos trompas están obstruidas, el paso del espermatozoide para su encuentro con el óvulo y que se dé la fecundación no se logra. Entonces, ¿cuáles son las causas de una alteración en la trompa o en la tuba uterina? En primer lugar, las adherencias. Las adherencias pueden estar causadas por cualquier proceso inflamatorio que haya ocurrido dentro de la cavidad abdominal y que esté generando una distorsión en la forma de la trompa uterina. Una de las causas por las cuales se generan adherencias es una cirugía por cualquier órgano abdominal y otra causa muy importante es la endometriosis. La endometriosis es un padecimiento en el cual el tejido endometrial que debería de estar dentro de la cavidad uterina se encuentra fuera de esta. Y el problema es que puede llegar a generar implantes endometriósicos en la cara anterior del útero, en la cara posterior del útero, en las trompas uterinas, que es el motivo de este comentario o de este video, en los ovarios y en la cavidad abdominal. Estos focos endometriósicos que se sitúan en el ovario cerca de la tuba o en la tuba uterina lo que hacen es retraer el tejido generando una distorsión en el movimiento de la tuba porque finalmente la tuba es un órgano que contiene movimiento. Entonces el movimiento de la tuba se ve afectado por esta retracción del tejido que genera la endometriosis. Otras causas sumamente importantes por las cuales se ve afectado el factor tubárico peritoneal son las enfermedades de transmisión sexual. Específicamente hay tres infecciones las cuales pueden llegar a generar alteración en los cilios de la tuba que son estos como deditos, les dicen pelitos por decirlo así, dentro de la tuba que generan el movimiento o que le ayudan al óvulo a moverse hacia la cavidad uterina en búsqueda del encuentro con el espermatozoide. Estas tres infecciones, las más importantes, que generan alteraciones en esos cilios, en cilios endometriales que alteran la receptividad endometrial son clamidia, micoplasmia y ureaplasma. Estas infecciones son de difícil detección debido a que generalmente no presentan síntomas. Entonces es muy importante que si existe antecedente de múltiples parejas sexuales o el no uso del preservativo, lo comentemos con nuestro ginecólogo para que lo evalúe y descarte esa posibilidad. En muchos países del mundo estas infecciones son la primera causa de infertilidad. Entonces es básico que su ginecólogo o el biólogo de la reproducción que esté revisando su caso lo evalúe. Existen otros factores que forman una pequeña parte en el porcentaje de los factores causantes de infertilidad, como son el factor endometrial, el factor uterino, el factor inmunológico, el factor genético. Entonces más adelante si nos da oportunidad el tiempo vamos a hacer algunos vídeos hablando específicamente de esos factores que forman un pequeño porcentaje de la infertilidad. Es muy importante que cualquier mujer que busque embarazo, ya sea en este momento o más adelante, lo planee y que identifique junto con su ginecólogo los padecimientos que pudieran llegar posteriormente a causarle un problema de infertilidad. Actualmente existen muchas posibilidades con las cuales una mujer puede modificar su actividad física, su alimentación y ayudarse a mejorar sus condiciones de vida, su condición de estrés. Tenemos un vídeo anterior, el cual les quiero recomendar, se llama cómo lograr un embarazo exitoso y existen algunos datos que pueden ayudarnos desde ahora incluso si es que estamos planeando un embarazo para mejorar nuestras condiciones. Cualquier cosa que nosotros hagamos en pro de nuestra salud va a favorecer la fertilidad. Les dejo el enlace aquí arriba para que lo busquen y estemos mucho más informadas. Agradezco su atención y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias!